De frente mirándonos, como que nos quiere don. Yo no sabía que eran los niños. Miren a Percho. Eso es lo que no quiere regalos, que es la obediencia. Miren cómo está el mechudo. Sí, era al lado. ¿Kille no lo ha visto? ¿Kille no lo ha visto? ¿Estás? Miren, yo tengo un cliente. Ay, qué bonita se peinó, mamá. Miren a mamita, miren a mamita. Amigos, lo hagan esta receta. No. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? Mira. Mira una tapadita. Me dejaron por aquí. Ay, mira. Chocolate blanco. Jiji sabe que me gusta chocolate blanco. Ay, qué linda. Dice que, dice, tu regalo todavía viene en camino. Como estoy joven, piden todo por internet. Pero más tardecito, les voy a enseñar algo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Les deseamos, amigos, feliz día de las madres, de las mamacitas, mamasotas, de las madres. Hoy es un día como diferente, como raro, porque un día de las madres casi siempre vamos a la iglesia con mi mamá, la llevamos a comer. Ellos me llevan a mí también y todo, pero ahora todo diferente. Te voy a llevar para la sala. Sí, no, entonces todo diferente. Pero, pero nada, ya habrá tiempo de otra vez volver a reunirnos, abrazarnos, besarnos y de todo. Toca. A mal tiempo, buena cara. Y nada, para eso está el teléfono y el FaceTime, el videollamada. Más tarde, de pronto, ya le dije a mi mamá que no cocinara y que le íbamos a llevar comida. Y bueno, así es de que, bueno, amigos, vamos a tomar el cafecito y a disfrutar del día de hoy. Yo creo que hoy vamos a hacer poquito. ¿Cómo les parece que hoy amaneció el día triste, llorando? Mira, está el día lluvioso. Dijeron que iban a haber unas tormentas fuertes con ráfagas y todo. Así que, bueno, tendremos que estar aquí encerraditos haciendo cositas. Mira. Hacer cosas dentro de la casa. Tranquilito. De algún modo, si acaso, depende del tiempo. Si acaso, ver televisión. Sí, los días así están para ver película, leer un librito, estar sentadito en la sala, hacer llamaditas. Que nos cuenten en cuánto tiempo ustedes se lee un libro. Ah, sí. Depende, claro, un libro regular de doscientas páginas, por decirlo. Yo depende, papi. Si me gusta mucho el libro, en cinco días, en una semana. Yo igual. Rapidito. Cuando son libros que no los empiezo. Cuando son libros que no son muy interesantes, yo los termino como en media hora. Oiga, amigos, ustedes saben cuáles eran los planes de nosotros hoy, ahorita, en la mañana. Los planes eran de bajarnos a ver una película, televisión. Y nos gusta ver también la predica. Los domingos, entonces, pero ¿qué creen? Gigi está durmiendo allá, así que nos toca. Sí, como llegó tarde, también anoche a las, casi a las doce, llegó Gigi, entonces, pobrecita. Bueno, esos horarios de doce horas. Sí, ella trabaja doce horas. Doce horas, más aparte, sí. Tienen más trabajo, se tienen que quedar más. Sí, 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 llegan pacientes, ellos cierran a las once, pero si llega un paciente, faltando tres minutos, tienen que atenderlo y a veces depende el caso y a veces si le tienen que hacer examen, a veces hasta las doce y media, una de la mañana, llegó una vez, ¿de acuerdo? Entonces, y hasta que llega y se baña y de todo, entonces, se le hace a la pobre tardísimo ya. Fercho y yo riéndonos porque Joy viene y se para enfrente de nosotros y se queda así como, le falta como hacer la patica así, como Q, usted porque se están demorando tanto y no me dan mi vitamina, mi good morning, míralo. Y se queda de frente mirándonos como que nos quiere dominar con una mirada y claro, entonces ya Fercho entendió que era que, como él se la da todas las mañanas. Mira, mira cómo estoy. Buencito, papi, ya trabajó mucho. Ay, mira, mira, ya ni lo sabe hacer, qué pecado. ¿Cómo se te queda? ¿Cómo se te hace, papito, la patica? Yolito, ¿le falta hacer la patica? La patica con las manitas, como que, oiga, apúrenme pues. Sí, todas las mañanas y nos demoramos, él es como que, Q. Se le queda yendo un poco así. Ya, ya. Y no le corta a uno la mirada. Nos vamos a mover un poquito más, porque, aunque tenemos que dejar la distancia, yo, seis metros de distancia. Pies. A mí, pies. Fercho dice que se quiere mandar a hacer una camiseta que diga acá atrás, seis pies, no seis pulgadas, porque el otro día estaba, que fue a comprar cosas en Walmart, la gente dice que encima de él, no les parece. Y ha habido muchas peleas por lo mismo, de que la gente no respeta. Sí, además, había una noticia, muchas, muchas peleas, de que por esa povería, y por la mascarilla, la tapa boca, también. Por eso, que se quitan eso y están bien encima. Y ha habido, ha habido videos también, de que la gente son tan, pero tan así, de que no se quieren quitar la máscara para nada. Que hay veces que van a comer y quieren comer la máscara. ¿No lo has visto? Sí. Pero aquí están bien acostumbrados. Yo sí no puedo andar con eso. No, ni me ahoga. Sí, no, yo prefiero estarme aquí en la casa. Sí. ¿Cuántas madres ha tenido cierta gente? ¿Tú cuántas mamás has tenido? Sí, yo he tenido gente, mi mamá, claro, pero he tenido gente que ha marcado mi vida y que han sido, yo creo, como unas tres o cuatro. Tuve una vecina en Orlando cuando yo estaba recién casada y esa señora me aconsejaba muy bien. Fíjense que me ayudaba mucho en cuanto a así como cosas de la vida o cosas de comida o de cocina, cosas así. Sí, ella me, ella es, ella es de México, no, de... Ella nació en Texas. Nació en Texas. De descendientes, de inmigrantes mexicanos. Sí, y entonces había muchas cosas que yo no le entendía. Una vez fue a la casa y me dice, Sandy, ay, regálame unos blanquillos que quiero, quiero hacer una receta, cocinar. Y yo dije, sí, doña Lupe, pase, cójalos. Yo no sabía que eran blanquillos. ¿Cuándo vaya a agarrar los huevos? Ay, no. Yo aprendí mucho con ella. Aprendí mucho con esa señora. Era muy linda gente, me aconsejaba muy bien, me contaba historias de su esposo. Ella, también Ingrid, que es una, ella es una pastora y es una señora de Dios también. Como, igual, unos consejos increíbles que le dan a uno, que son como gente que le marcan a uno en la vida. Bueno, también Luz, la de Colombia. Más que madre, como una hermana mayor que lo aconseja a uno, como que ya ha vivido experiencias y lo aconsejan a uno muy bien. Sí, han habido mucha gente en la vida de uno que... Que lo marcan, ¿verdad? Que lo marcan. Especialmente, por ejemplo, doña Lupe. Tu mamá, como vivía acá en Miami, nosotros vivíamos en Orlando. Así que estaba lejitos como para que todos los días tuvieran contacto, ¿verdad? Sí, ella era una vecina enseguida de la casa. Estábamos la puerta con puerta casi con ella. Y ella era súper chistosa porque, más que nada el vocabulario, yo no conocía muchas cosas. Y otro día me dice, estábamos afuera en el jardín, las dos, y creo que Tiersito ya había nacido. Y yo, estábamos ahí, sentados, cuando va pasando una cucaracha. Y me dice, ¡una tapascuana! Y yo, claro, yo ya sabía que era la cucaracha. A mí me causó tanta risa. Una tapascuana. Yo aprendí mucho, muchas cosas con ella. Esa señora era muy linda, muy linda gente. Y la quise mucho. Tuve mucho. Nos vinimos a vivir aquí a Miami. Y cada vez que íbamos a Orlando, yo iba a visitarla. Aunque yo me mudé después a otra casa, lejos de ahí, nosotros siempre íbamos a verla. Y una vez, yo tenía contacto como cada seis meses, ocho meses, le daba una llamadita a ella. Cuando una vez quería llamarla. Dije, yo la tengo que llamar, tengo que llamar, mi amor, tengo que llamar a doña Lupe, tengo que llamarla, llamarla. Pasaron como ocho días y yo no la llamé. Cuando llamé, me contesta el hijo. Y entonces, hola, George, ¿cómo está? No sé qué. ¿Me puede pasar a doña Lupe? Me dice, mi mamá ya no está con nosotros. ¡Oh! Pero le dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Está con, o sea, yo no entendía. ¿Está con tu mamá o algo? No, 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 mi mamá murió, me dice. La señora murió de cáncer. Cáncer. Ay, pero eso fue para mí. Pero bueno, yo a esa señora la disfruté también porque cuando íbamos, siempre sacábamos el tiempito, llevábamos los muchachos a Disney y siempre sacábamos el tiempito. Doña Lupe la vamos a ir a ver un momentico y pasábamos con ella un ratico. Linda, linda, ¿cómo hay gente que marca, verdad, cosas en la vida de uno? Sí, muy buena persona. ¿Y tú? ¿Y yo? Pues yo, claro, por supuesto con mi mamá, yo aprendí muchas cosas de mi mamá y hasta la fecha, por supuesto. Y ¿quién más me ha marcado? Cuando yo me fui a vivir con mi tía también, pues mi tía fue mi segunda madre, si se puede decir. ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo viviste con tu tía? Cinco años. No sé, mucha gente más que siempre ha estado uno en contacto y que uno siente que lo aconsejan bien a uno, lo aconsejan sin tener que nada, ni que una madre, ni que perder. ¿Verdad? Y ha habido varias personas. Luz. Las mismas personas. Luchito, el esposo de Luz. Yo les he contado a ellos. Ah, ellos son también muy buenas personas. Muy bella gente y mantenemos el contacto y todo. Pero cuando tengan amigos que hacer una llamadita, háganla en el momento. No se esperen. No se esperen porque a mí me han pasado cosas. A veces uno se acuerda a las once, es lo que me pasa. Que yo a veces hablo con mis primos en Colombia o con algún familiar y yo, ay, quería, y de verdad que quería llamarlo. Pero uno se emboba tanto con los quehaceres de la casa, con el trabajo y con tanta cosa. Cuando ya viene, sabe ya, uy, tarde para llamar. Y sí, es lo malo, que se me hace muy tarde. Tenemos unos amigos en España y fíjense que le he dicho a Fercho, tenemos que llamarlos, tenemos que llamarlos. Pero ustedes pueden creer, eso fue hace como ocho días. Yo les he mandado un mensaje. Y no los hemos llamado. Pero están bien, ¿cierto? Sí, sí. Sí, porque los tenemos en Facebook. Pero es diferente hablar. A mí no me gusta casi que mensajitos y texto. No, a mí me gusta hablar por teléfono. No, no, sí tan largo, pero sí hablar, dárselo una llamadita. Muy importante. Fercho me está preguntando que qué quiero de comer hoy. Me va a consentir. Entonces, yo me antojé de como un churrasquito, como una carne así, vacío, bien rico, un pedazo, con pan. Aquí venden a veces unos... ¿Cómo se llama? ¿Vale? No, el que venden allá en el argentino. ¿Un pan? Pan con... ¿Cómo? Pan con churrasco. Pan con churrasco. Venden tan delicioso. Entonces, yo quiero eso. Ya tenemos la carne, pero no tenemos el pan. El pan. El pan y Fercho quiere chorizos colombianos. Así que vamos a ir a comprar. Entonces, vamos a ir a comprar el pancito, ahorita temprano, pero entonces, yo espero a Fercho en el carro. Y tú... Y yo voy rapidito. Y tú vas rapidito. Bueno, vamos. Mire, amigos, mire a quién me traje a dar una vueltica, como no nos vamos a bajar. Entonces, Joelito, feliz ventaneando. Mira, mirele la pata como la pone ahí. Va a tenerse. Pero le encanta ver por la ventana. Miren a Fercho. A Pico. Ah, mire qué lindo. Ay, qué bello, papito. Me gustan. Hermoso. Vengo acá. Bello. Ok, a ver. Ya. Ven, Joelito. Ven. Gracias, papito. Listas, besitas. Mira qué lindo. Él, como sabe que me gustan las orquídeas. Está bien. ¿Qué te gustan más, las orquídeas o las rosas? Las orquídeas. Ajá. Porque es que las rosas duran ocho días y ya. En cambio, este me queda. Yo tengo el del año pasado. El del año pasado. Y también floreció. Se conoce a Ineses. Ya desinfecté todo, amigos. Y me faltan los limones. Ahorita los voy a lavar. Pero mira cuánto pan fecho compró. Pero no, como le vamos a llevar a mi mamá también. Entonces compró bastantico pan. Y como es el pan con la carne nomás. Entonces, pero bueno. Déjame guardar los chorizos en el refri. Ustedes han comido la carne así, con solo pan. O el chorizo. Como choripán. Eso es delicioso. Piqué la papita en cuadritos. Porque queremos darnos un buen desayunito. Porque la comida de la... La comidita de la carnita es tardecito. Como a las cinco de la tarde. Entonces vamos a hacernos un buen desayuno. Fercho ya se bañó. Entonces yo voy a abrir mi orquídea. Porque si no folge plástico, se ahoga. Happy Mother's Day. Gracias mamita. Gracias, gracias. Chiquita te pones más todos los años. No, déjame que me ponga mis chanquitas. Va a estrenar el cuarto. Ya va a estrenar el cuarto. Muero por ir a mi cuarto. Ya, ya, ya está listo. No, vergüenza. Recanto, llevo dos semanas sin dormir. No soy bueno. Mentiras. Eso cree ella. Y el perro. Ay, el perro ya salió. ¿Ya vino a Happy Mother's Day? Sí, ya, ya. Él estuvo conmigo en la mañana. Mami, tu regalo nunca llegó. Estoy esperando todavía hasta el camino. No importa, yo espero. Yo espero. Dile, no te esperamos. No, para que se ponen a comprar. Lo más importante es que sean obedientes. Pero yo soy. Que sean, eso es lo que uno quiere regalo. Que es la obediencia y el respeto. Y la organización. Ah, el orden, la limpieza. Mucho, ¿verdad? Como van cambiando. Desde chiquitos es, oh, que los grados que salgan buenos. Claro, a medida que van creciendo no tienen que ir exigiendo. Ella no puede decir, pero... ¿Qué? Esa es la favorita. Ella es la favorita, vejala. Bueno, yo hice favorito. Ay, no, Belita. No, Belita, nada. Belita. Yo también soy madre. Mira, tú eres mi hija favorita. Él dice, no tienes otra. La vela, la vela. Miren, miren, amigos. Gigi tan linda. Está haciéndole un postre a la mamá. Mire qué linda está. Ajá, pero ese postre es para mañana, mami, ¿cierto? Ah, si está por la tarde, lo hacemos. Mira, está haciendo diferentes gelatinas, diferentes sabores. Mmm, qué rico. El mejor día de la madre, mire. Miren, miren este juicio. Mira, miren esto, amigos. ¿Qué más puedo pedir? Es un buen regalo. Seguro hizo algún reguero. ¿Por qué estás usando la aspiradora, papi? Esto es un milagro. ¿Te va a gustar? Ay, oiga la Gigi, que si Percio sabe usar la aspiradora. Miren quién vino. Pues acérquese para que le muestre las mechas. Mira. Ah, miren cómo está el mechudo. Y eso que te dijiste acá, que lo creas de mí más. Ahí tenías tú, Florio. Ahí tengo en la máquina. No se quiere dejar. Agarramos entre Gigi y yo. Te cortamos. Sí. ¿No? Yo me lo hago solo. Solo y sí que te lo dejas bien mal. Este, Jemi, va a hacer una salsita lo más de rica. Hazla ya, para que cojas saborcito. Sí, sí. Alguien me vino que tú tenías unos zapatos bellísimos. Alguien le dijo que yo usaba unas chanclas feas aquí en la casa. ¿Quién sería? ¿Gigi? La chismosita de Gigi. Pero es que esos zapatos, amigos, yo les tengo que mostrar. Esos zapatos son los que me han servido, que son como de pomi, como de pomi. Gigi, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué? Que yo uso unos zapatos feos. ¿Quién me oyes? Sí, del al lado. Ah, no. Esto sí está maravilloso para yo ir a... Me tenía que comprar el apagar para la casa. No, mentira. Ya, ya me compraron. Ahora yo... Ah, mire, es el regalo de Gigi. Yo ahora les voy a mostrar los otros regalos. Los tíos están feos, man. No, los tíos están bonitos. Son feos. ¿Por qué crees? Él también lo piensa porque te los compró. Entonces, este es como un curtido, como un encurtido porque se pone la cebolla como a cocer el limón y el jalapeño. Queda así como para comer con chips, una salsita bien rica y se le echa sal también. Sí. ¿Qué más le echaste, papi? Al final. Al sal, el chilito. Ay, miren eso. ¿Qué chile es este? ¿Qué chile es este? Jalapeño. ¿Qué chile es este, hijo? Cerrano. ¿Ah, ese es cerrano? Ay, pero no... Pero yo me acuerdo que Salvador le echa jalapeño. Fresco. Sí, jalapeño fresco. Ay, pero entonces el cerrano pica más. Sí, señor. Ay, no. Bueno. Entonces, miren, amigos, así fue mi día de la madre. Mire qué buenos los muchachos. No me dejaron meter a la cocina. Por favor, que esto sea de todos los días. Por un año al menos. Y tú, ¿por qué te cambiaste? Yo, ¿por qué me cambié? Porque estoy haciendo... Ya se puso a trabajar afuera, ¿no, papi? Sí. Voy a preparar la cámara, amigos, aquí en la habitación de Gigi para ver su reacción. Y después yo se los enseño a ustedes. ¿Gigi no lo ha visto? Gigi no lo ha visto. Pero espérate, deja que ya venga primero. ¿Cómo te tenga? A ver, Gigi. ¡Ah! ¡Juvi! Me estornó. Eso es lo mejor. Ah. Oh, you feel like I'm in Tarzan. Ah, en la jungla. En la jungla. I like that. Ah, ¿qué tal? ¿Valió la espera? Sí. Yo sí decir, porque Gigi no estaba ayudando. ¿Quería que Gigi ayudara? No, ya no queríamos que... Sí, ¿qué es lo que más te gusta? Todo. El olor de madera. El de madera, ¿verdad? Huele rico. A mí me encanta también. Y... ¡Oh, my God! Y la mucama y todo. Eso me gustó mucho. Eso me eso. Todo es... Hand-made. Un DIY. Ajá. Bueno, ¿y ya viste para el otro lado? ¡Ah! Sí, vi. ¿Cuál es esta? Mira, y lo puedes acercar. Hasta aquí no salgo. Pero vienes así también, ahí en la esquina. Sí, nosotros... Se ve como... No, porque lo pusimos allá y no quedó bien. ¿Verdad, papi? No quedó bien. No, no, se veía como... Yo creo que vien ahí porque... Bueno. Yo creía que se te viera grande. ¿Y qué tal te pareció esto? Se ve más grande el cuarto. Ah. De este... De este... Claro. Mira, estas son de eucalipto. Estas son artificiales, pero de eucalipto. ¿Qué chavales? La secta de... Que los de ancho, güey. Sí. Entonces... Y mire, Luquelele tuvo un buen puesto. Ahí. ¿Salió bien? Ajá. Súper. Entonces, amigos, déjame, les voy a enseñar a ellos. Gigi, enséñales. Hágame el favor. ¿Qué? Enséñales. Tu cuarto. Enséñales tu cuarto, a ver. Mire, ¿qué tal? Ahí están las persianas que quería yo. Las persianas, sí. Pero no las que me gustan. Entonces, mira la obra de arte. El diseño del papá y la mamá. Ella quería un diseño, ¿verdad? Tú querías un diseño. Sí, pero con la pintura, pero después era, iba a ser muy, mucho yo creo. Entonces, cuando trajimos esa madera, ah, yo dije, eso, perfecto para... Y yo la había visto afuera, yo. Ni pensaba. No, y me encantó porque sale lo negrito con el marco y con la planta esa y con la base de la... Y así quería yo. Quería blanco, pero con un poquito negro. Mamita, yo escucho a los clientes, ¿ok? ¿Viste tu ventilador? El diseñador le... El diseñador le tiene que dar gusto al cliente. Para que el cliente quede contento. Entonces, mira amigos, entonces allá le pusimos sus planticas. Ella compró esas planticas y más o menos ella me dijo, mami, quiero así, quiero... Más o menos ella me dio una idea. Este se llama un estilo bohemio, así muy... Muy de jungla. Pero a la vez relajado. Mira la canastica. Es que es como casi... No hippie, pero... Sí, ella casi es una hippie, pero... Sí. Una diferencia grande está entre hippie y happy. Ella está... Ella es las dos, ¿verdad? Las dos. Sí, sí. Yo no había visto esto. ¿No lo habías visto? ¿Por qué me hiciste? Entonces, ya no vas a salir de acá, ¿ah? ¿Contenta, mami? Ok, dile las primeras impresiones al público, ¿Por favor? Olor muy rico. Una vibra muy... ¿Salvaje? Salvaje, pero como que te calma. Un espacio nuevo, muy limpio se ve. Por eso la quería blanca también, se ve muy limpio. Por favor, manténlo así. Se ve mucho espacio, mucho así, como que no va a salir del cuarto. Como que perdimos a Gigi. Sí. Gracias por ver. Sí. O, pues ya mismo es como Brick. Ay, espero que lo disfrutes. Amigos, es para que no se vayan. Miren, yo tengo un cliente mostrándome aquí cuartos. Por favor, llama a mi agente para que hagas la cita. Miren, yo tengo más de gusto. Bueno, qué bueno que le gustó. Entonces, eso me hace, me pone con... Eso, sí. Le pusimos la cámara tan alta. Eso me pone muy contenta. Es mi mejor regalo de la madre. Que ellos se sientan contenta. En día de la madre, me tienen que regalar a mí. Pero fue algo, algo que de verdad con mucho cariño. Y de verdad que me encanta verla contenta también. Ahora con más ánimos para entrar a la universidad. Para seguir estudiando. Para seguir sus estudios. Así que, me alegra mucho que te haya gustado, mami. Y está llamando a mamita. Mira, mami. Ay, qué bonita se peinó, mami. Yo ya la había llamado. Mírenla, mírenla. Ay. Venga, enséñale esto, Gigi. Enséñale esto. Apenas pusimos ahora. Ah, no, 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 no. Ahora le llevamos. Oh, my God. ¿Quieres hacer que se lo llevemos calientico? Porque me toco con el... Ay, yo ya que se lo llevemos calientico. Ay, sí. Se alcanza a oler. Sí, se alcanza. ¿Alcanza? A ver, ponmele bien. ¿Alcanza a oler? ¿Alcanza a oler, mami? ¿Alcanza a oler? ¿Alcanza a oler? Ay, qué pescado. Sí, déjame el limoncito. Ay, mira, pero si gente. Bueno, mami, ahora cuando esté, nosotros le llevamos. No quiere dejarse. No quiere dejarse cortar. Dice que le da miedo. Que le da miedo que se corte. No quiere. Mire, así es que nos los preparamos, mire, amigos. ¿Y si quieren? Ajá. Y si quieren, mire, le ponen un chorizo y queda. Y Jamie, muestra a ver cómo te lo preparaste. Ay, qué rico. ¿A dónde manda limón? Carne, un chorizo. ¿Limoncito? Ah, míralo ahí, mami. Allá está el chorizo. Ay, yo le sé, aquí le sé para el pancito a mi mamá. Aquí está, aquí hay más pancito. Vinimos, vinimos todos porque ellos quieren saludar a mamita desde el carro. Entonces ya le tiramos aquí su carne, su chorizo, el pan, todo. Pero Gigi mañana le va y le dejan la puerta, el postre, porque todavía, como es gelatina. Sí, ni para nosotros. Ni para nosotros, sí. Él le va a preparar esta noche. Miren a mamita, miren a mamita. Miren a mamita. Y miren a los nietos. Mira, mira, mira. ¿Dónde está la Gigi? Mírala, mírala, ella me dirige y todo. El Gigi se está mojando. Mami, feliz día de la madre. Besos, bendiciones. Ahí hay un regalito y unas tarjetitas. Un regalito y unas tarjetitas. Feliz día de la madre. Bendiciones. Que disfrute. Ay, estos niños están hablando mal de Gigi. Yohelito. Ay, ay, ay. Puro hueso. Ay, y como come. Se come. Miren, miren, miren la carnita donde quedó, amigos. Miren, miren, miren. Y entonces, amigos, aquí llegamos y ya están las gelatinas. Le voy a inventar un paquete, medio paquete de gesso crema con un punto de vainilla y leche condensada. Y ahora después se mezcla eso con el, con la lechina, con la lechina sin sabor. Hasta que el corazón te iba que no, que pares. Le hecha. Oh, my God, Gigi. Ay, Dios mío. Es que es bastante. Son dos tazas. Asustente. Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Es que a quien se le ocurre, a quien se le ocurre sin una receta sin chequear si tiene todos los ingredientes. Pero yo confié en mi asustente que me dijo que sí había. Se le echa la lata. Chiquito. Chiquito. ¿Y a mi patate to boil, Chris? ¿Qué? La water. Actually, un minuto. Me necesito un minuto. Baby se va porque tiene que madrugar a trabajar. ¿Sí? A ver, papito, tu lonchicito, espera. Así, así. Ay, eso ha sido, perdona. Papi, te eché, mire, te eché dos panes. Choricito, carne y la salsita. Rico. Eso mañana lo calientas y me lo has dicho. Mamita comió? Sí. Dice que me llamó ahorita. Qué gracioso. Gigi, cuidado que corta mamita. No, mami. Dale, papito, que Dios me lo bendiga. Ahora se va a mezclar. Mami, ¿le echaste a eso algo? No, no, no lo habías echado. Yo te dije, mami, échale. Yo no me lo he acostado, te lo va a recetar. No, nunca, nunca. Amigo, te hagan esta receta. No, esta asistente no sirve. Hay que botarla. Me dijo, ¿quieres que le eche encima a mí? No, pero es que hay que saberla sacar. Yo te la saco. Ok, ¿y la gesatina? Oh, espera. Era eso, eso. Ay, coño. Tú lo haces, ma. Tú lo haces hacer. Ay, por favor. Me hizo mal esta receta. Ay, Dios mío. Pero mamita, si ya la hemos hecho antes. Por eso, ¿qué te pasa? No la puedo dejar sola. ¿Tú, yo? Yo no sé, yo estoy haciendo muchas cosas a la vez. Estoy concentrando en el look. Bueno, eso fue lo más lindo que le salió a Gigi. Mira. Y el otro, ¿quién te la deja? Igualmente. El otro, lo importante, es que sepa rico. Te quiero mucho. Mira, mira. ¿Sí le enseñaste a esto? Sí, eso se ve linda. Gracias, tita. Bendiciones. Aquí le pasa a Gigi que la va a saludar, tita. Ok. El último paso es echar la mezcla de leche condensada y la gelatina sin sabor dentro de aquí. Tienen que esperar más o menos como 10 o 15 minutos que enfríe porque así no va a derretir los otros. Y mientras esté enfriándose, tienen que mezclarlo y hacerle para que no se ponga duro ni se pegue. No, no. Inmediatamente nos echan el refri. Bueno, más o menos yo creo que se tarda como... Se esperan las 4 o 5 horas, se esperan la otra vez. Esto es todo por el video. Nos vemos en la próxima postre pedo. Chao.